Sí, en realidad es así, hay una resolución, la resolución 3040 del Consejo General de Educación que instaura este premio Maestro Manuel Antequeda, que fue, digamos, lo que hoy es Presidente del Consejo General de Educación en la provincia de Entre Ríos, creó la Escuela Juan Bautista Alberdi para Maestros Rurales, así que a partir de ahí se instauró este premio. En realidad, esto se realiza todos los años y hay un representante por cada departamento, de los 17 departamentos de la provincia, uno por cada departamento, que es Facultad de la Dirección Departamental de Escuelas Nominar, aquí lo hemos hecho, y quien ha sido seleccionada es una docente, la docente Raquel Neider, que es vice-directora de la Escuela Nº 2, Domingo Mateu, en estos momentos, repito, ya surge por consenso con todos los supervisores, porque así resolvemos en esta departamental las cuestiones importantes y creemos que esto es muy importante, poder elegir a una docente. Así que ella fue elegida y en los primeros, seguramente, los primeros días de septiembre, eso dependerá de que la Presidenta del Consejo, Marta Irizabal de Landó, determine la fecha, se hará el acto en el Consejo General de Educación y de allí surge un docente o una docente que va a representar a la provincia de Entre Ríos en Buenos Aires ante el Ministerio de Educación de la Nación, donde sí se realiza la elección también, hay una premiación de un docente destacado del país. O sea, es independiente, porque el premio Manuel Antequeda, yo quiero dejar bien claro esto, es un premio nuestro, es un premio de la provincia de Entre Ríos, que viene hace varios años entregándose todos los años y lógicamente siempre en proximidades del Día del Maestro, que es el 11 de septiembre. Saliendo de este tema, el día sábado hubo una reunión de trabajo, porque bueno, se viene en la cuchilla lo que es un secundario semipresencial para adultos. El semipresencial ya fue entregada a la resolución por parte de la Presidenta del Consejo para el llamado a concurso para el funcionamiento del secundario semipresencial, el concurso para los docentes que van a tener a cargo las cátedras allí que se van a dictar en este secundario semipresencial para adultos, se va a realizar el próximo jueves. El concurso sí que, digamos, nuestra intención es que el día 7 de agosto estemos dando comienzo allí en la Comisión Vecinal de la Cuchilla, inaugurando este secundario semipresencial a partir de las 18 horas. Estaba a funcionar martes, miércoles y jueves de 18 a 22 horas. Esto por un lado. Pero por otro lado, lo que se estuvo trabajando con donde estaba la Comisión Vecinal de allí y que fue una convocatoria que realizó el Diputado Nacional, Juan José Bailo, se encontraba la Presidenta del Consejo General de Educación, Marta Isabel de Landó, también Ariel Cruz, el profesor Ariel Cruz, como Director de Educación Popular de la Municipalidad, la Comisión Vecinal y distintas instituciones que trabajan en el barrio. Tuvimos el día sábado trabajando en una propuesta que ellos vienen realizando desde hace mucho tiempo que es un secundario, es la creación de un secundario con, digamos, la intencionalidad de funcionar en la escuela número 8 Rosendo Fraga para contener a los chicos de la zona de allí, de toda esta zona, de todos los barrios que circundan justamente a esta escuela, que hoy es una escuela niña, escuela primaria, y bueno, poder anexar. Pero eso se estuvo trabajando. Ahora, dependerá de las gestiones que hagan los legisladores, tanto el Diputado Nacional, Juan José Bailo, como la Diputada Provincial, Leticia Angerosa, o la misma Presidenta del Consejo, con el Gobernador, porque lógicamente esto implica toda una decisión que tiene que ver con decisiones presupuestarias y demás. Así que esto tendremos que estar a la espera para ver cuál es la resolución y las posibilidades reales y concretas. De todas maneras, hubo allí una interesante reunión donde, vuelvo a repetir, estaba la municipalidad, estaba el legislador en este caso, la Presidenta del Consejo, estábamos desde la departamental y las instituciones del barrio, justamente porque se trata de poder ver, hay un trabajo social interesante que se viene realizando hace muchos años en toda esa zona, así que, digo, también dar respuesta, también hay interés desde el Hogar de Cristo, ustedes saben que ahí también estamos trabajando con el municipio y demás, también hay interés por esta propuesta educativa, así que seguiremos trabajando y quedaremos en la espera, repito, de la decisión, lógicamente, del Gobernador, en este caso, porque no es menor crear una nueva escuela, ¿no es cierto?, secundaria en este caso.